13 personas detenidas y remitidas a las instancias respectivas dejó el operativo alcoholímetro que aplicó la policía vial estatal en puntos estratégicos de la capital del estado. También fueron asegurados 10 automóviles compactos, una camioneta y dos motocicletas. La Secretaría de Seguridad Pública reportó que de las 32 pruebas de alcoholemia realizadas, 13 dieron positivas. Estas personas sobrepasaron los 0.40% de alcohol permitidos para conducir cualquier unidad de motor. El operativo alcoholímetro se realiza para reducir el número de accidentes relacionados con conductores ebrios y con ello evitar la pérdida de vidas humanas o lesiones fatales. Los conductores ebrios detenidos se hicieron acreedores a un arresto inconmutable por 24 horas, así como la suspensión de licencia de conducir por el término de tres meses. Con información de MBM Televisión.